Nosotros queremos agradecer el esfuerzo que ha hecho la Junta de Castilla y León en atender nuestras reivindicaciones, que no son nuestras, son las de todas las enfermeras de Castilla y León, en todos los ámbitos de la Gerencia Regional de Salud, y creemos que, como bien dice la consejera, se ha hecho un esfuerzo muy importante. No era, evidentemente, todo lo que nosotros queríamos, pero reconocemos ese esfuerzo que nos acerca más a la media de España y que, sobre todo, reconoce mensualmente el trabajo, la profesionalidad y la labor que hacen las enfermeras cada día, que durante todo este año han dado el mil por mil. Hemos duplicado turnos, nos hemos quedado noches seguidas y eso no se ha visto, pero, desde luego, esto revierte en la calidad de los cuidados que prestamos a la sociedad y creo que es un buen acuerdo y la fuerza, desde luego, nos la dan las enfermeras de Castilla y León, que nos apoyan detrás. Yo agradezco a la consejera las palabras de apoyo a la enfermería porque me consta que se está trabajando en nuevos proyectos en enfermería en los que, desde luego, van a contar con nuestro apoyo, pero, especialmente hoy, les quiero dar las gracias tanto a Francisco Igea como a la consejera y al presidente de la Junta de Castilla y León, que no está aquí, el esfuerzo y el reconocimiento que hacen públicamente y retributivamente a la enfermería de Castilla y León.